¿Qué tal chicos? ¿Cómo estuvo su fin de semana? El mío estuvo hoy increíble. Vamos ahora con un nuevo informe del tiempo. De Arica a la Serena el tiempo estará con nubosidad parcial alta. La mínima será de 18 y la máxima de 22 grados. De Valparaíso a Concepción estará nublado variando a despejado. La mínima será de 12 y la máxima de 27 grados. Chicos, no se desanimen. Las temperaturas comenzarán a subir a pasar los días. De Temuco a Punta Arenas estará despejado. La mínima será de 12 y la máxima de 30 grados. Nuestra región, la región metropolitana, estará despejado. La mínima será de 12 y la máxima de 26 grados. Muy buenas noches chicos, un besito y que descansen.